Bienvenidos al curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el Siglo XXI. Mi nombre es José María García Álvarez Coque y les voy a hablar de una paradoja. La paradoja de un mundo con 800 millones de personas pasando hambre y más de mil millones de personas pasando sobrepeso. ¿Qué no funciona en los sistemas alimentarios? Les invitamos a compartir una reflexión sobre los siguientes desafíos. El desafío de alimentar a una población con 9.000 millones de personas. El desafío de trabajar con una agricultura con un impacto significativo en los gases de efecto invernadero y la gestión sostenible, una presión sobre la biodiversidad y los recursos. Equilibrar unas cadenas de valor donde coexisten millones de pequeños productores con grandes empresas. Y atender las oportunidades de una población rural compatibles con sus derechos sociales y culturales. Para ello aprenderemos conceptos básicos relacionados con la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y otros aspectos. Realizaremos un análisis crítico sobre las tendencias de los mercados internacionales de productos agroalimentarios y la presión que ejercen sobre los recursos tierra y agua. Y analizaremos las políticas alimentarias, desde una perspectiva global a una perspectiva local que promocione modelos alternativos de producción. Todo ello en ocho semanas, apoyado por un equipo de investigadoras e investigadores del Departamento de Economía y Ciencias Sociales, pero no en una experiencia de una simple visión de vídeos, no es una sucesión de vídeos, sino es una experiencia de aprendizaje colaborativo. Una experiencia en la que todos aprendemos de todos. Les invitamos a participar. Gracias. 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 Gracias.